Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Especial Tristes Noticias de Sonsol de Sonega Muy atentos porque la que se está liando en el programa de Sonsoles Ya supera a veces, o nos recuerda un poco, a la época de Sálvame Ha habido unas críticas feroces en redes sociales por algo que han hecho Y que a mi parecer es totalmente gratuito Ya sabéis que el tema de moda ahora mismo es el rejón Y todo este caso que ha habido de varias denuncias En contra de él por, digamos, actitudes poco honestas Y hasta ahí se entiende que eso sea noticia Porque era una persona importante de la política Y bueno, pues entiendo que se estén haciendo especiales y cosas así Lo que no se entiende es lo que han hecho en el programa de Sonsoles Como os digo, que han llevado a una reportera a buscar al padre Se han presentado en el portal al padre de rejón Decidme a mi que interés informativo tiene esto Han ido al portal, como vais a comprobar Han ido a la puerta, han grabado la conversación Parece ser que el señor, que se le ve un poco humilde Humilde en plan de que se ve que el señor es muy de calle Y que está totalmente ajeno a la actividad de su hijo Pues ha permitido filtrar esta conversación A ver si lo podemos escuchar Y a mi me parece... ¿Hay alguna valoración que pueda hacer en este sentido? Me parece lamentable esto Y voy a poner un pequeñito A ver, un segundito... Aquí No hay ninguna valoración Yo soy un jubilata, te lo insisto Y como padre... Un jubilata, es como decir, no me preguntéis, yo no sé del tema Y como padre, con mi hijo siempre, claro Siempre Dame mucha lástima, de verdad Entiendo que las redes estén enfadadas Y luego lo persiguen por la calle Diciendo que el pobre está muy triste ¿Cómo va a estar con lo que le ha pasado al hijo? Pero es que le persiguen dos medios más Aparte de Sonsueles Ónega Y el pobre contestando con educación Que yo de verdad me he quedado pálido ¿Qué valoración nos puedes hacer en directo Del comunicado de tu hijo? Que seguramente no te dan baja laboral No, ninguna Me da mucha pena, de verdad ¿Qué necesidad Sonsueles Ónega En hacer estas cosas? Imaginaos que Sonsueles la lie Y es que al menos, mira Pienso en Fernando Ónega En su padre Que con todo el prestigio que ha tenido En el mundo de la televisión Y en la prensa ¿Qué pensaría? O qué pensará De que su hija permita estas cosas en su programa No sé ¿Vosotros qué pensáis de este tema? ¿Pinta algo el padre de este señor? ¿En esta historia? ¿Pinta que lo persigue la prensa? Comentad, opinad, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!